¿Vale? Han entrado tres tíos armados al teatro y han secuestrado a todos los espectadores. ¡Es muy jato! ¡Aquí se acabó la puta función! Señoras y señores, este va a ser un trámite muy rápido en la medida en que colaboren con nosotros. Que nadie se haga el puto héroe y nos iremos a casa prontito, ¿ok? ¡Cuánto dolor! ¡Me calman tus putos manuitos! ¡Aquí se acabó la cebolleta!